En nuestra entrevista central de hoy en el marco de la reciente celebración de los 120 años de la actividad veterinaria en Uruguay, entrevistamos al presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria. El profesional pone énfasis en el desarrollo que viene teniendo el Colegio Veterinario del Uruguay e instó a sus colegas a aplicar las recomendaciones de ética y buen uso de los avances de la profesión. En el comienzo pone de manifiesto la satisfacción por haberse logrado hace poco una vieja aspiración como el nuevo edificio de la Facultad de Veterinaria. Un anhelo largamente acariciado por la profesión que incluso se demoró en los últimos meses por el tema de la pandemia. Una facultad que se tendría que haber incluso inaugurado un poco antes, pero la pandemia nos demoró la obra. La facultad también tiene un nuevo plan de estudios, una reestructuración de la organización docente. Pero además la profesión ha tenido en estos últimos dos años, digamos, o un poco más también, hechos muy significativos. Por ejemplo, este año celebramos también los 50 años de la jornada de buiatría, unas jornadas que son icónicas para los colegas, fundamentalmente aquellos que trabajan en producción animal. Hace unas semanas atrás se realizó un congreso de SUBEPA, junto con el Centro Veterinario de Maldonado, muy importante también, ahora tenemos la inauguración, pero también tenemos hechos muy significativos como el funcionamiento del Colegio Veterinario. El Colegio Veterinario empezó a funcionar hace un año y un par de meses con la elección de sus autoridades y hace apenas unos días, el 10 de noviembre, se celebró un plebiscito interno con los miembros colegiados, veterinarios colegiados, un plebiscito sobre el Código de Ética, que es el código que va a regir, digamos, el funcionamiento ético de la profesión y de todos los colegas. Doctor, la colegiación es un anhelo extensa y extensamente buscado por muchos profesionales veterinarios, ¿no? Sí, 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 también es un trabajo que se ha hecho durante muchísimos años. La ley que permitió la colegiación de 2014, después demoró unos años, hasta el 2018, el decreto reglamentario, y después también, efecto pandemia, digamos, cómo se postergó las elecciones de las autoridades del colegio hasta el año pasado. ¿Qué cambia? ¿Cómo va a funcionar el colegio de veterinarios? Bueno, el colegio de veterinarios tiene algunas funciones que son principalísimas, ¿no? Y que da garantías tanto a los profesionales veterinarios como a la población en general, y eso es muy importante señalarlo. En primer lugar, una de sus principales funciones es la actualización profesional, o sea, y esto le da garantías sobre todo al que consume los servicios de los profesionales veterinarios. Esto es un requisito también que nos impone, nos impone, nos marcan los mercados internacionales. Es muy importante destacar que todas las exportaciones de alimentos de origen animal que hace el país requiere de certificaciones veterinarias, más de una, y que los mercados, sobre todo los mercados más exigentes y que pagan mejor, retribuyen mejor nuestros productos, nos han exigido durante muchísimos años tener un colegio para que el colegio sea garantía de que los profesionales que están acreditando, que están realizando ese tipo de certificaciones, estén con los conocimientos actualizados, o sea, con todo en regla. Entonces, eso por un lado, eso incide directamente en la economía de muchos productores y del país en general, o sea, eso hay que tenerlo muy bien claro. Pero también incide en la garantía de que aquellos que consultan o contratan un veterinario por cualquier motivo, también esos colegas van a estar actualizados con los últimos conocimientos en la materia que se requiere, etcétera, etcétera. Más allá de una obligación o responsabilidad personal, ahora con el colegio, una responsabilidad institucional, ¿verdad? Correctamente, como tú lo señalas. Por otro lado, tiene otras dos funciones que son también muy importantes. Como decíamos, se aprobó el código de ética y el colegio tiene que hacer la vigilancia de que los colegas que actúan en el territorio cumplan con las normas éticas que están en ese código. O sea que la población en general, los usuarios de los previsos veterinarios, van a tener acá un respaldo para que los colegas actúen éticamente, y en el caso de que eso no sucediera, que hubiera excepciones a esa norma, digamos, un lugar donde recurrir, y el colegio va a poder sancionar a los colegas que no cumplan con las normas éticas establecidas. Una sanción que puede llegar a ser hasta de 10 años de suspensión en el ejercicio profesional, o sea, sanciones que pueden llegar a ser muy duras para el profesional. Doctor, más allá de las exigencias sanitarias a nivel mundial, respecto de los productos de procedencia animal en cuanto a la sanidad, hoy día cada vez más se exige el bienestar animal previo a la faena. ¿Cómo se lleva este código de ética con esa exigencia? Y bueno, justamente el código de ética también habla de los temas de bienestar, o sea, incluye normas en ese sentido, en el cuidado del bienestar. O sea, la profesión en esto del bienestar animal está muy comprometida, está absolutamente comprometida. Es un elemento que si bien ha parecido, digamos, a la opinión pública hace relativamente poco tiempo, en realidad la profesión veterinaria en general y en el mundo está realizando desde hace mucho tiempo análisis de este tema, contribuciones metodológicas, fundamentaciones teóricas, que han contribuido fuertemente a este cambio de paradigma a nivel mundial, e incluso en muchos países ha llevado a modificar legislación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros aquí en Uruguay tenemos una ley de bienestar animal, que si bien está orientada más que nada a lo que son animales de compañía, también puede incluir temas de animales de producción. Pero existe el convencimiento por parte de la profesión que este tema del bienestar animal es muy importante. Y en definitiva, la profesión está impulsando desde todo punto de vista un concepto muy importante, que es el de una salud. Este concepto está ya, digamos, apoyado y aprobado y absolutamente vigente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y este concepto implica que la salud y el bienestar de los animales, la salud y el bienestar de las personas, de los humanos, y la salud de los ecosistemas, son tres partes de una misma cosa. Unifica una sola salud. Una sola salud, exactamente. No se pueden separar. Y, por ejemplo, la reciente epidemia que tuvimos de COVID, tiene mucho que ver con esto. Absolutamente todo que ver con esto. O sea, un virus que salta de los animales a las personas, en donde hay también aspectos sociológicos y medioambientales ahí en el medio. Pero, digo, es muy importante. Es muy importante. Y la profesión está absolutamente comprometida con este concepto. Está trabajando fuertemente en ello, tanto a nivel académico como a nivel práctico. Entonces, digo, es muy importante. El control y combate a la zoonosis seguramente está muy ligado a esto de una sola salud, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Para que la población tenga una idea, el 60% de las enfermedades infecciosas y parasitarias que sufren las personas, los seres humanos, son zoonóticas. Esas son cifras de la organización mundial de la salud. Pero, además de esa cifra que es ya de por sí muy importante, casi el 70% de las nuevas enfermedades, o sea, de las enfermedades emergentes que aparecen en el mundo, aparecen en el mundo aproximadamente, en promedio, unas cinco enfermedades por año nuevas. De esa cantidad, las dos terceras partes son zoonóticas. Casi el 70% son zoonóticas. Y en esa lista aparecen enfermedades como el COVID, por supuesto, como el ébola, como la gripe aviar, como la gripe porcina, como la gripe del mono, etcétera, etcétera. Son enfermedades que han tomado mucha relevancia en los últimos años, justificadamente, y que son de origen zoonótico. Doctor, se nos termina el tiempo. Y a mí me gustaría que, al final, el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria envíe un mensaje a sus colegas, sobre todo en este momento en el que se comienzan a aplicar las normas internas, por llamarlo de alguna manera, de la colegiación de los veterinarios en el Uruguay. En un momento tan especial como son estos 120 años de presencia de la profesión veterinaria en el Uruguay. Bien, bueno, primero que nada, un saludo a los colegas, porque justo, es decir, que el Día del Veterinario se celebra también un 23 de noviembre, precisamente porque se cumplen aniversarios, digamos, del decreto que dio inicio a los estudios veterinarios. Así que, feliz día a todos los colegas este 23, este pasado 23 de noviembre. Segundo, un mensaje creo que de esperanza en el sentido de que la profesión está andando, está haciendo cosas importantes y está teniendo una relevancia dentro de las actividades del país y dentro de la población y dentro de la sociedad, tal vez como nunca. Y que ese es un elemento que nos da muchísima satisfacción, pero a su vez nos impone nuevas responsabilidades. Y entre las responsabilidades, obviamente, está el de mantenernos actualizados, el de cumplir con la ética, el de trabajar seriamente y responsablemente, que es lo que hace, afortunadamente, la enorme mayoría de la población. Así que, a seguir trabajando, creo que la profesión se está moviendo, se está moviendo en el sentido correcto, haciendo cosas, generando, actualizándose, generando conocimiento. Hay que destacar muchísimo cómo ha cambiado el nivel del conocimiento veterinario, sobre todo en los últimos años. Pero digo, todo eso hace que, cada vez más, creo que la sociedad visualiza a nuestra querida profesión veterinaria como indispensable, como valorada, se valora. Y bueno, estamos en buen camino en ese sentido. Así que, muchas gracias por el espacio. Y bueno, un abrazo a ti y a todos los colegas. ¡Gracias!